¿Deseas crear soluciones novedosas en el mundo empresarial? ¿Administrar organizaciones sostenibles y sustentables? ¿O establecer modelos corporativos que aporten al crecimiento del país? Estudia Administración de Empresas. ¡Haz que suceda! Conoce los beneficios que la U Católica de Colombia tiene para ti. Opción de doble programa. Becas, auxilios y créditos fáciles y directos con la U. Disfruta actividades deportivas y culturales. Y conoce los convenios de intercambios. Disfruta la experiencia. Nos vemos en la U Católica de Colombia.